El incremento de los pasajes en algunas cooperativas del interior del país de Managua, Ciudad Sandino, en esta semana mayor no se debió haber aplicado, ya que el gobierno asumió en esta Semana Santa el 100% del incremento del precio del gas licuado, gasolina y diésel, dijo Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor. En algunos corredores un aumento de 7, otro 10 Córdoba, el más alto es de 30 Córdoba, o sea los corredores fueron diferenciados los precios, a nosotros nos preocupa porque si hay un congelamiento del diésel que es el que más se utiliza en Nicaragua y no tenía por qué darse esta alza tan fuerte en la temporada alta de Semana Santa, sino que cada alza se debe realizar con un estudio técnico previo para autorizarla y publicarla de esta manera, pero no, parece que esta vez, repito, los dejaron solos a los señores transportistas, publican a ustedes y nosotros como en el tiempo de Poncio Pilato se lavaron las manos el MTI en ese particular. Arriola dijo que dicha alza en los pasajes fue autorizada por el MTI. Pues parece que el Ministerio de Transporte e Infraestructura se reunió con los empresarios del transporte intermunicipal y de esta manera autorizó la alza, pero le dejó la papa caliente a los transportistas, porque ellos no publicaron nada, tanto en las redes sociales como en el estado físico, no publicaron nada, simplemente le dijeron a los transportistas, publiquen ustedes los precios, ya tienen la autorización. Ahí falló con la ley 524 el Ministerio de Transporte e Infraestructura con la Dirección General de Transporte Terrestre, que debe estar la circular firmada y sellada por el responsable o el director de la Dirección General de Transporte Terrestre a nivel nacional. Y en las cabeceras departamentales, cada cabecera departamental tiene una delegación y debe de autorizarlo, según como manda la Ley General de Transporte Terrestre en Nicaragua. Parece que fue por debajo de la mesa la negociación y le dejaron, como te decía, la papa caliente a los empresarios del transporte. Creo que los dejaron solos esta vez. En el transporte interurbano incrementaron sus costos entre Ginoteca y Managua, Estelí Managua y Managua Ciudad Sandino. Noticias 12, Darlen Tellez.